Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos atendieron un incidente por material desconocido en las instalaciones de la Personería de Medellín y evacuaron a los funcionarios. Vanessa Aguirre, ¿qué pasó en la sede de la Personería? Muy buenas tardes, cuéntenos. Catalina Televidente, buenas tardes. Sobre las 10 de la mañana se espació en el aire de la Personería de Medellín un material desconocido que llevó a que bomberos hiciera presencia en este lugar. Nos acompaña Olga Rodríguez, personera auxiliar de la Personería de Medellín. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, se reportó por parte de nuestros funcionarios la presencia de un olor extraño y síntomas relacionados con dolor de cabeza, dolor de garganta, ardor en los ojos, entre otros. Esto obligó a que tuviéramos que hacer un reporte al Dagred, quien hizo presencia con bomberos. Se hizo un recorrido entre las instalaciones de la Personería y como diagnóstico inicial dieron que se trataba de la presencia de un material peligroso y que debíamos evacuar en aras de salvaguardar la salubridad de nuestros funcionarios y también de los usuarios que vienen a esta sede. ¿Alrededor entonces de cuántos funcionarios afectados? Alrededor de 17 reportaron estos síntomas, ninguno ha tenido que ser trasladado a centros de atención hospitalaria hasta el momento. Recordemos entonces hasta las 4 de la tarde estará cerrada esta sede de la Personería de Medellín mientras se purifica el aire. Vanessa Aguirre, hora 13 Noticias, cubrimiento total, siempre. Vanessa, gracias por su información. Gracias.